Ahí está el Salud Muy Especial de Santos, que inscripciona completamente a las órdenes para cualquier evento que usted quiera celebrar. Bueno, queremos tener un Salud Muy Especial también para que amigas a Armando Reyes hasta allá, a la ciudad de Houston, Salud Muy Especial del Parque de Santos, inscripción en Bocanista de Santos, con mucho cariño, lo extrañamos, compadre, porque usted lo ponía sabor también a este lado. Ahí estamos, Salud Muy Especial del Parque de Santos, de Santa Rosa de Lima, gracias por la palabra, gracias por ser posible que nosotros nos dejamos famosos en nuestros canales, que todo el mundo ve y todo el mundo, con favor, buena herida. Salud Muy Especial del Parque de Santos, de Santa Rosa de Santos, con mucho cariño, favor, bueno, queremos tener un Salud Muy Especial del Parque de Santos, con mucho cariño, y bueno, queremos tener un Salud Muy Especial del Parque de Santos, con mucho cariño, y llegó al sabor de México mamacita con cantor y el puto al sol y estaba muy lleno en la boca y me gustaba como loco que te grababa me dijo el pecado que era pedigüe me dijo sin que me lo daba cuando yo toco mejor a la cubana de la puta y el pecado por favor señorita crean aquello a los otros pero yo no te le voy a gustar lo que podemos tocar en ese pico que le ha traído lo que le gustará que le hay buen ritmo y bonito y sabrosa porque usted no bailará lo que podemos tocar en ese pico que le ha traído lo que le gustará que le hay buen ritmo y bonito y sabrosa porque usted no bailará y el pecado es el pecado de México mamacita lo que podemos tocar en ese pico que le aseguro que le gustará que le ha traído lo que le gustará Tiene un ritmo y bonita Esa rosa con el patrón Gusta la bailará